Fue el pueblo que me vio crecer, soñar y que me ve irme para mí sin explicaciones. Joaquín Chávez es un periodista que tuvo que dejar su medio, su pueblo y su casa para salvar la vida. Manejaba la emisora comunitaria de Anzuate, Guitolima, pero tuvo que dejarla por amenazas de las FARC. Hoy, 9 de febrero, Día del Periodista, hablaremos de esta historia.